Y también de Diego Costa. Hay cosas que cansan, os lo digo de verdad, ¿no? Por ejemplo, cansa lo que está ocurriendo con él, con el jugador del Atlético de Madrid. Esto se vivió ayer en Mestalla. Terrible, ¿no? A veces pienso que algo de culpa tiene la prensa, que alguna culpa tendremos nosotros. Gracias.